Mi nombre es Yulia Nospina y soy productora y presentadora de Telemedellín y llevo nueve años. Primero hubo como la posibilidad de irme a otro canal, finalmente cuando presenté la entrevista me llamaron primero acá de Telemedellín, vine hice la práctica, o sea muchachos esto fue amor a primera vista. Empecé haciendo el pronter y después de eso me dijeron bueno Yuli se va una productora y va a quedar el puesto y de una fue un acepto y después quedó Ciudad Enamorada en el programa que llevo cuatro años. Ha sido bonito cuando he salido y me he encontrado con Yuliana donde dejo a Sandro o la gente se le rima uno y empieza hola Yuli que más y esas conversaciones me han dado para que me hagan invitaciones a comer mango, esas cosas de que me lleguen al canal dulcecitos. ¿Todavía me escriben cartas? Sí señor. Solo espero que sigamos creciendo mucho más, que nos podamos seguir viendo, que nos podamos seguir divirtiendo y que podamos seguir haciendo Ciudad. Abrazo gigante y que los cumplas muy muy pero muy feliz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!